Llega a su casa Tres días después Supuestamente y que iba a comer Llega borracho Sucio del pelo hasta los zapatos Lo primero que escucha Donde coño estaba muchacho Volte y con una sonrisa Miente y reclama Hasta que con un porro su rabia tranquiliza Luego sale del cuarto con prisa Busca comida No tiene nada en la barriga Es imposible Que duermo o que respire Solo se puma un cigarrillo Acostado viendo el techo Recordando todo lo que había hecho Hasta que unas gotas de sangre deslizan de la nariz Hacia su pecho que ha recho La ansiedad de su cuerpo se hace dueño Pasan las horas y nada que llega el sueño El gran reloj de la vida cada vez se le hace más pequeño Carece de fuerza, constancia y empeño Él cree que se la sabe toda Más una siempre resta, nunca suma Hasta que llega el día en que se encuentra en una laguna Que día a día lo destruye y lo abruma Solo tiene dos opciones Que se reconstruya O seguir con su vida Hasta que el mismo se la consuma La vida es corta Aprovechala y dale prioridad A lo que importa Mira que la vida es una cuerda floja Y tanto peso no soporta La vida es corta Aprovechala y dale prioridad A lo que importa Mira que la vida es una cuerda floja Y tanto peso no soporta Unos padres sufriendo, excepcionados, ya angustiados Pensando en que no han hecho y que sean equivocados Por más que todo le han dado Un postro lo han creado Que va sin rumbo y camina con la muerte al lado Una pérdida duele, te destruye el corazón Y más cuando sabías que esa no tenía que ser la razón Colapsa la frecuencia cardíaca Se extingue la respiración Una vida perdida, una familia Sin vida, un problema sin salida Una vida perdida, una familia Sin vida, un problema sin salida Y cuando nadie menos lo pensó El muy maldito sobrevivió Fue capaz Y lo primero que dijo al despertar fue Ojalá después de la muerte encuentre paz La vida es corta Aprovechala y dale prioridad A lo que importa Mira que la vida es una cuerda floja Y tantos pesos no soporta La vida es corta Aprovechala y dale prioridad A lo que importa Mira que la vida es una cuerda floja Y tantos pesos no soporta Ratón moral Ratón moral Ratón moral Heartbreak La base record ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!